Hola amigas y amigos de poesía y distopía, hoy vengo con una crónica literaria de ciencia ficción muy distópica para la ocasión, os hablo de la novela World Without Men, Un Mundo Sin Hombres o ALF, de Charles Eric Mays, el ónimo literario de David McIlwain, que fue un escritor inglés nacido en Liverpool en 1921 y fallecido en Londres en 1981, conocido sobre todo por sus seriales de ciencia ficción publicados en las décadas de los 50 y de los 60. Hablamos de un gran autor y especialista del género de la ciencia ficción, que publicó tres números de una revista de ciencia ficción llamada The Satellite, que coeditó junto con J.F. Burke, otro autor de ciencia ficción, y que entre 1940 y 1941 publicó su propia revista, Gargoy. Una de sus novelas más conocidas, Timeliner, Cronómetro, trata de un científico que prueba y experimenta con una máquina del tiempo, pero que se ve empujado maliciosamente al futuro por un colega científico que tiene una aventura con su mujer. Fue escrita originalmente como una obra radiofónica conocida como The Einstein Highway, la autopista Einstein, en su traducción al español, con un asunto muy interesante que da argumentos para un futuro podcast. La temática de la novela que os traigo, Un mundo sin nombres, de 1958, o Alfa, en la revisión definitiva hecha por el propio autor con un nuevo título, del año 1972, es netamente distópica. Nos encontramos en un escenario donde todos los hombres han sido erradicados de la faz de la Tierra. La sociedad se ha convertido en el matriarcado definitivo. Pero todo va bien, han descubierto cómo arreglársela sin nosotros. Hasta que un día los científicos, mejor dicho, las científicas, creen un hombre, y 500 años de la cultura matriarcal quedan de repente patas arriba. Los hombres, ni se puede vivir con ellos, ni se puede vivir sin ellos, o eso decía el viejo refrán castellano. Las mujeres del mundo sin nombres, que nos trae Alfa, de Charles Eric Mayne, encontraron la manera de vivir sin ellos. Sin nombres, bueno, al menos casi. Está en la novela de ciencia ficción distópica de finales de los años 50, y revisada y actualizada en 1972 con el nuevo título de Alfa, como ya he advertido, que describe una sociedad distópica de un futuro donde los hombres ya no son necesarios, y donde el planeta está gobernado enteramente por lesbianas. Esta palabra siempre aparece en mayúscula en la novela, en clara alusión de que se trata de una nueva especie de ser humano, una evolución del ser humano hacia la mujer. Como toda buena obra de este género, surge de las ideas sociales de su época, y quedan, por cierto, muy bien reflejadas. Aunque en este caso, estos reflejos proceden de un espejo muy oscuro, todo hay que decirlo. Y fiel al estilo de su época, este libro es una serie de relatos cortos que nos recuerda las típicas novelas salidas de historietas de fanzines de la Pulp Fiction, que otros autores canónicos como Ray Bradbury, William Burroughs, Philip Francis Nolan, entre una larga lista de autores del género ya prodigaban. Estas historietas o relatos de la novela en cuestión, fieles al estilo de estos otros autores precursores del género, también giran en torno a un tema central, y van encadenándose para formar una novela. En el caso de Alf, Alfa, la mayoría de los personajes no pasan de una historia a otra. Al principio se descubre el cadáver de un hombre en un cohete espacial, y Aubretia, una mujer que trabaja para los medios de comunicación, informa a su amante, Galardia, del incidente. Galardia continúa explicando la historia del presente en el que viven, nos cuenta que siete siglos antes de su época, en la década de 1950, se había inventado una píldora anticonceptiva universal. Con el tiempo, la mitad masculina de la especie humana desapareció. Las lesbianas aprendieron a reproducirse mediante la partenogénesis y la citosis unicelular, y finalmente crearon una tecnocracia cibernética perfecta, sin guerra, sin pobreza, y con trabajo científico para todas. El mundo estaba controlado por un cerebro informatizado, al que todo el mundo estaba conectado. ¿Sería esto un anticipo de Internet? Pues muy seguramente, incluso de la inteligencia artificial. Pero cuando Aubretia habla sobre el cuerpo masculino que han descubierto de este cadáver, se la llevan para lavarle el cerebro, así que se olvida del tema, puesto que en este mundo de mujeres, mejor dicho de lesbianas, con mayúscula, como ya he advertido, la palabra hombre, dicha o pensada, es uno de los mayores crímenes que se pueda acometer de palabra, pensamiento u omisión. Esta sociedad perfecta funciona sin problemas porque oculta la verdad a sus ciudadanas. Un varón en el planeta lo alteraría todo, y las que están en el poder nunca lo permitirían. Al final del primer capítulo queda claro que tanto 1984 de Orwell, pero muy especialmente un mundo feliz de Huxley, son fuentes de las que Maine extrajo todo un catálogo de ideas. Lógicamente no voy a ofrecer un resumen de la novela, que aconsejo encarecidamente que leáis, pero sí seguiré ofreciendo alguna pincelada de determinados capítulos a título orientativo. Pero eso sí, me gustaría advertiros de que ninguna de estas historias o relatos cortos, cronológicos, tiene un final feliz. La cuarta y mejor historia del libro, desde mi punto de vista, trata de Gourste, un anciano encarcelado por las lesbianas, para poder extraer de él lo que necesitan saber para inducir artificialmente nacimientos asexuales, que son obligatorios. Tras atacar y violar un día a la mujer que cuida de él, escapa Gourste, este anciano de su apartamento, solo para descubrir que no hay forma de salir del edificio en el que está atrapado. Cuando la mujer se recupera, abre la puerta exterior para liberarlo, sabiendo que al hacerlo acabará muriendo, porque será eliminada por el sistema. Si él no la hubiera violado, ella nunca le habría dejado marchar. Lo ingenioso de esta historieta es que actúa como una inversión del síndrome del ama de casa. Es decir, las feministas de los años 50 y 60, sobre todo en Estados Unidos, en España seguramente un par de décadas después, afirmaban que ser ama de casa, mientras el marido salía a trabajar, era lo mismo que vivir en una cárcel. Así que en este caso los papeles se invierten y Gourste es un hombre atrapado por una lesbiana cuyo trabajo consiste en evitar que se escape y al final la viola y se escapa. En este mundo invertido, el hombre se pone en el lugar del ama de casa, pero el arma que utiliza para escapar de sus garras es la violación, por lo que cualquier lector inteligente le perderá el respeto y la simpatía desde el principio. De nuevo, se trata de un mundo, como digo, invertido y en el que una aberración, como es una violación, se utiliza como arma para la liberación de Gourste, precisamente el primer representante del hombre que vemos en la novela. Pero al desinvertir este mundo nos enfrentamos al dilema de que el ama de casa no ha accedido a la violación como una posible opción para su propia liberación. Así, el desequilibrio de poder queda al descubierto, pero posiblemente sólo para el lector que sea lo suficientemente perspicaz. Por eso hago esta advertencia antes de la lectura de la novela. La última historia es un regreso a la distropía del futuro, en el siglo XXVII de nuestra era, donde las científicas ya han creado un bebé varón en un laboratorio. La red mundial de cerebros informáticos de este mundo distópico regido por mujeres, mejor dicho, lesbianas, como son denominadas, se encarga de responder a estas preguntas y el destino del niño queda finalmente decidido. Si permiten que el niño viva, la sociedad tal y como la conocen se desintegrará. El niño debe ser destruido. Y una lesbiana, Coraline, se ofrece voluntaria para matar al bebé, pero su verdadera intención es secuestrarlo y escapar con él para renovar así la raza humana de su sociedad perfecta, pero que ella, como tantas otras lesbianas, en secreto y en silencio, consideran aburrida y sin sentido. Más que un logro científico, la existencia del embrión masculino plantea cuestiones sociales trascendentales. ¿Qué papel pueden desempeñar un varón en una sociedad monosexual y matriarcal que se ha ajustado a su propio modo de vida especializado durante siglos? Suponiendo que se produzcan más niños varones, ¿qué ocurriría entonces? Y llegados a ese punto, ¿podría la sociedad humana dar marcha atrás en el tiempo y reanudar la vida heterosexual? ALF, Alfa, el mundo sin hombres, trata muchos temas de la época. En cierto sentido, trata del miedo al totalitarismo en relación con la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando las amenazas del fascismo y la triste realidad del comunismo se cernían sobre el mundo libre, pero la amenaza de la dominación totalitaria no se limitaba a esos tipos de gobiernos. El temor legítimo a que las grandes corporaciones se volvieran más poderosas que el gobierno empezaba a arraigar mientras los burócratas occidentales insistían en que los pueblos libres de América y Europa tuvieran todos un aspecto y un comportamiento uniformes. Esta tensión puede percibirse en el auge de la corporación que inventa las píldoras anticonceptivas para las mujeres en la novela. El autor Charles Eric Mayne también predice con acierto la revolución sexual y el movimiento de liberación de la mujer que se iniciaron en los años 60 tras la aparición de los anticonceptivos femeninos. Aborda también los temores de una floreciente amoralidad y una sociedad sexualmente promiscua que conduce a la ruptura de la familia nuclear y finalmente a la ruptura de la sociedad también en el nivel patriarcal. Y esto abre la posibilidad de que un gobierno dominante pues intervenga para mantener el orden. Mayne, por tanto, también introduce el síndrome de Frankenstein en esta novela al mostrar cómo una innovación tecnológica puede tener consecuencias indeseables y posiblemente destructivas que paradójicamente sus creadoras, las lesbianas, no fueron capaces de predecir mientras investigaban y desarrollaban su ciencia y su forma de gobernar el mundo. Como en un mundo feliz de Huxley existe una delgada línea entre la utopía y la distopía. Las lesbianas han creado una sociedad libre de guerras, crimen y pobreza, pero lo hacen eliminando la individualidad y la libertad de elección. O te conformas o te matan. Las mujeres consideradas indignas del Estado son ejecutadas humanamente y las que buscan la verdad. Sobre el sistema son arrestadas e hipnotizadas para que olviden todo lo que han aprendido. Su sociedad funciona porque está estancada y libre de entropía o de cualquier otro tipo de ruido del sistema. Esta novela no solo defiende la diversidad sexual sino también el derecho a elegir, a explorar y aprender de forma beneficiosa para cada individuo independientemente de su sexo. Si el precio que pagamos por esa libertad son los niveles cambiantes de aleatoriedad y de caos entonces es un precio digno de pagar y eso es lo que hace que la vida de algún modo sea interesante. Es cierto que Un mundo sin nombres o retitulada como Alfa no es una célebre obra literaria pues porque injustamente ha pasado durante décadas desapercibida tanto como su autor pero hoy más que nunca merecería la pena ser leída, revisada y estudiada. Los temas de la incertidumbre moral, la claustrofobia y la paranoia son verdaderamente escalonfriantes en esta novela y la leve pesadilla que retrata este libro es el tipo de asunto que sólo podría haber salido de los años 50 o 60. Aparte de todo esto tanto los hombres heterosexuales como las lesbianas podrían emocionarse mutuamente imaginando un mundo poblado por mujeres pues de pechos desnudos en minifalda que se emborrachan que se enrollan entre ellas en el sofá y en las verdes praderas. Pero como mínimo puede ser un experimento interesante el tratar de imaginar la época en que se escribió este libro y cómo esas imágenes podrían resultar excitantes chocantes o incluso ofensivas según a quien se pregunte y según quien la lea. Pero para eso estamos aquí para sembrar el debate intelectual y abrir nuevos horizontes interpretativos de nuestra sociedad de nuestro sentido individual y nuestros mundos divergentes. Y como cifra y compendido hasta aquí dicho quedémonos con un pasaje del penúltimo capítulo el décimo séptimo donde Alf alcanza un decisivo protagonismo Alf es el nombre del protagonista del bebé. La introducción de Alf a las costumbres de un hombre con una doncella a manos de Coraline había sido a la inversa también la introducción de Coraline en términos prácticos a las costumbres de una doncella con un hombre. Aquella primera ocasión había sido para ella una experiencia salvajemente excitante y miserablemente decepcionante. El mero hecho de mostrarle su cuerpo desnudo y señalarle sus delicados entresijos funcionales orgánicos la había encendido de sensual expectación pero la respuesta de Alf fue de perplejidad y recelo incluso de cierta repugnancia como si pensara que había sufrido un feo accidente pero fuera demasiado educado para expresarlo. Sus esfuerzos por recitarlo basados en teorías académicas resultaron inútiles Alfa estaba demasiado acostumbrado a reaccionar ante los brillantes instrumentos y tubos manipulados por asistentes asexuales de bata blanca. Y bien eso es todo por hoy amigas y amigos de poesía y distopía desde la ciudad de la Alhambra de este que os habla Jesuías Castel Nuevo os insta a disfrutar de la lectura frutosófica de una enorme pieza de ciencia ficción distópica de mediados del pasado siglo Un mundo sin nombres o Alfa de Charles Eric Mayer nos vemos en próximas crónicas que van a ir llegando pausada y apasionadamente mientras tanto muchas gracias por vuestra atención besos abrazos cara Antoñas a chuchones múltiples y boogie boogie